Soy Gertrude Rosemann, tengo casi 93 años y estudié pedagogía. Me llamo Peter Korch y trabajé en agencias de publicidad. Oficialmente tengo 75 años, pero me siento como alguien de 60. Ambos tienen un trabajo muy especial. Son guías de diálogo con el tiempo. Una muestra sobre la edad y el envejecer. La exposición se ideó en Frankfurt y ya se ha estrenado en varias ciudades europeas. En todas ellas se contrata como guías exclusivamente a personas de más de 70 años. Hoy visita la muestra un grupo internacional de estudiantes de economía, los Ejecutivos del Mañana. Gertrude y Peter les hablan sobre su vida laboral. Además, los estudiantes viven de primera mano lo que significa la vejez. Cuando a uno le tiembla la mano... ...o se le agarrotan los dedos. En Japón, muchos montan su propio negocio a los 65 después de la jubilación. En el futuro, el número de personas en edad de jubilarse que trabajan en India aumentará. En mi país, la mayoría trabaja hasta que le llega la muerte. En árabe, la traducción literal de retirarse es morir sentado. Y la gente quiere morir de pie, trabajando. Gertrude es la mayor de los llamados senior kites y trabaja dos días por semana. Creo que cada uno debería trabajar mientras pueda y quiera. Si todos se benefician de ello, esto es la sociedad, la empresa y la propia persona, entonces es fantástico. Gertrude no puede imaginarse vivir sin hacer nada. Antes, trabajaba como profesora de alemán. A los 63 años, tuvo que jubilarse. Entonces, decidió comenzar una segunda carrera. Fundó un museo del juguete. Como directora del mismo, trabajaba 70 horas semanales. La colección incluye muñecas de Japón y figuras antiguas, algunas de más de 2.000 años de antigüedad. Y entonces cometí un gran error, quizás el mayor de mi vida. Creí que a los 75 ya no me funcionaría ni la cabeza ni las piernas y que ya no podría seguir. Y se dio su puesto a una persona más joven. De repente me encontré a los 75 años, desempleada, por decirlo así. Los jóvenes en el museo tienen la oportunidad de experimentar por sí mismos lo que es ser mayor y a veces no sentirse útil. Es como esta escalera, los jóvenes la bajan más rápido, pero nosotros también llegamos a nuestro destino. ¿La bajan con más seguridad? No. ¿Con más prudencia? Sí. Cuando se es mayor, se es más consciente. A pesar de su edad, Peter tampoco puede dejar la actividad y trabaja en la Feria de Frankfurt como auxiliar en una tienda de recuerdos, que él mismo ayudó a abrir hace unos 20 años. ¿Paguen efectivo? Según él, los mayores tienen más facilidad en el trato con la gente y soportan mejor el estrés. Antes se decía que las personas a partir de cierta edad son hierro viejo. Hoy en día son más bien acero inoxidable bien pulido. Pero algunos estudiantes son escépticos, especialmente los de países con una alta tasa de desempleo, como Francia. Cada vez hay más personas mayores que trabajan y por eso hay cada vez más diplomados con trabajos por debajo de su cualificación. Y esto va a empeorar. La exposición sobre el envejecer viajará ahora a Taiwán. A Gertrude le encantaría ir, pero no tiene tiempo. Y es que tiene ya un nuevo trabajo. Da charlas en las escuelas sobre todo lo que pueden hacer aún los mayores. La exposición sobre todo lo que pueden hacer es que la gente se ha convertido en la escuelas sobre todo lo que pueden hacer.